Bienvenidos a Somo Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el Piro. Ustedes ven ese que está ahí en pantalla. Ese es Delis Erasme, reconocida bocina del PLD, también reconocida botella del PLD, que sigue guisando, cobrando como medio millón mensual en la Cancillería. Mira, vamos a hacer este programa para nosotros demostrarle a las personas que nos siguen, quien no nos sigue, le invitamos a que se suscriba para que vea el contenido de este canal de YouTube, Somo Pueblo TV. Bienvenido. Para que ustedes estén claros de lo que está pasando y cómo esta gente han vivido del cuento y del dinero de nosotros. Señor, ese personaje que tiene esa cara de azorado ahí, nosotros le hicimos esta noticia, déjame ponérsela en pantalla, en el año 2019, revelando que él estaba cobrando 250 mil como ministro consejero de la Embajada de Haití. Lo que nosotros, en ese momento, no sabíamos, era lo que él estaba cobrando por el alquiler. Alquiler, porque, para el que no sabe, en la Cancillería lo que están nombrados, cobran el sueldo, cobran lo viático y cobran un alquiler mensual. Y no tienen que rendir cuenta ni de lo viático ni del alquiler. Creo que ahora el Canciller dijo que va a ponerlo a rendir cuenta. Yo espero, porque si lo hace, entonces este tipo de botella la van a tener que romper. Entonces, este programa viene siendo como desenmacarando bocina y rompiendo botella. Porque es que es un combo de liderazgo, es una bocina y una botella. Y hay algo que también nos llama mucho la atención, y es la cantidad de dinero que ese personaje recibió para publicidad. Millones de pesos, pero millones y millones de Gonzalo, para que ustedes estén claros. Y vamos a empezar mostrándole a la gente que nos estaba sintonizando la nómina de la Cancillería. Miren, esta nómina, mírenlo aquí. De él y del Pilar Erasme, Olivero, ministro consejero, embajada dominicana en Haití, con un sueldo de 2.000 dólares y unos viáticos de 3.000 dólares. O sea, lo viático de él, él come mensual en Haití 3.000 dólares de comida. ¿Ustedes están entendiendo? Delis Erasme, en Haití, teniendo un programa en Santo Domingo, de lunes a viernes, le estaban pagando de comida más de 150.000 pesos. Pero no digo yo que tenga la cara así. No digo yo que tenga la cara así, comiendo 150.000 pesos, dique. No digo yo, porque así cualquiera está buchú. Aparte de cobrar 2.000 dólares. Pero ¿saben qué es lo más lindo todavía? Para que ustedes vean cómo es la vaina. Estos son los gastos de las asignaciones, señores. Miren. Miren cuánto tiene. Y esto fue en diciembre del 20, que nosotros conseguimos testado de las asignaciones para los alquileres. En Haití, ¿sabe cuánto él pagaba de alquiler? 5.000 dólares. O sea, que él pagaba más de 250.000 pesos. Como 300.000 pesos, dique. Dique, porque él no tiene que dar recibo de eso. Nada más de alquiler. El sueldo de él, cuando... Yo tengo la nómina desde el 16 en el Mirex. Y en el 16, él estaba cobrando 2.000 dólares. Se la voy a enseñar aquí, la nómina del 16. Esta. Miren. Aquí él entró. No sé si entró, porque no tengo la anterior. Seguro está nombrado desde antes. En el 2... Cobraba 2.000 dólares y tenía 2.000 de viático. Mírenlo ahí. Déjenme acercarse un poco más. Exacto. Ese de aligerarme. A él luego le subieron el sueldo. Porque le subieron lo viático a 3.000. O sea, que él primero... No, no, no. Pero que esto es increíble. 3.000 dólares de comida. ¿Quién come 3.000 dólares? Vamos a poner la cara de él otra vez para que ustedes la vean, señores. No digo yo que tenga esta cara con 3.000 dólares de viáticos mensuales, supuestamente en Haití, teniendo un programa que funciona en la capital de lunes a viernes, porque esa es la otra. Mírenlo aquí. Miren esta página, señores. Matrix 104 FM. Deli Erasme. La bola de Cutuca. Un programa de radio Tudio 88 con transmisión en vivo de 9 de la mañana a 11 desde Santo Domingo, República Dominicana. O sea, que él estaba nombrado en Haití, está nombrado en Haití, cobrando 10.000 dólares, 5.000 de alquiler, 3.000 de viático y 2.000 de sueldo, teniendo un programa en la televisión criolla. O sea, él está aquí haciendo programa, va a Haití, dura un día, dos días en un hotelcito de Haití, gasta 200 dólares y está ganando 10.000 dólares mensuales. Aparte de ese robo, porque es un robo, es una bocina, porque esos programas le pagan un viaje de cuarto. Vamos a sacar un cálculo antes de entrar al tema de la publicidad. Vamos a sacar este cálculo, señores. Yo le voy a poner en pantalla para que ustedes puedan ver, mientras yo lo voy calculando en vivo. Mi gente, miren. Este cálculo yo lo hice en base a los meses que él duró, o al tiempo que él duró con un sueldo en la Cancillería. Después se lo aumentaron porque le subieron el sueldo. De enero del 2016 a mayo del 2017, él cobraba 2.000 dólares de sueldo y 2.000 de viático, con un alojamiento de 5.000 dólares. Entonces, si nosotros sumamos 2.000 más 2.000 más 5.000 son 9.000. Multiplicándolo entre el 16 y el 17, vamos a ponerlo barato porque el dólar no estaba como está ahora, vamos a ponerlo al 50. Por 50, mensual, él cobraba 450.000. Mensual. Vamos a multiplicar 450.000 por el número de meses. De enero a enero del 16 al 17 son 12. Febrero 13, marzo 14, abril 15 y mayo 16. Por 16. Ahí él cobró 7.200.000 pesos. Vamos a ponerlo aquí. 7.200.000 pesos. Cobró él ahí. Vamos ahora a multiplicar, que aquí están los cuartos gruesos. De mayo del 17 a enero del 21. Él cobró 10.000 dólares. Vamos a hacerle una media de 54 pesos. Él estaba cobrando mensual 540.000 aproximadamente. Y está cobrando. Ahora es más de ahí porque el dólar está casi al 60. 540.000 por la cantidad de meses. De mayo del 2017 a enero del 2021. Entonces serían 12 meses. 2017, 2018, 2019, 2020. Ahí hay 12, 24, 36, 48 meses hasta mayo, junio 49, julio 50, agosto 51, septiembre 52, octubre 53, noviembre 54, diciembre 55 y enero 56. Por 56, mírenlo ahí. 30 millones de pesos. 30.240.000 pesos. Cobró ese personaje entre mayo 2017 y enero 2021 en la Cancillería. Ahora vamos a sumarlo. Un total, miren qué moñita. Miren esa moñita. Deli Eran me ha cobrado casi 40 millones en Cancillería. Estando nombrados de aquí en Haití, teniendo un programa aquí. Y sigue cobrando ahora en el gobierno del cambio. Cambio. Que es la misma vaina con esta gente. Porque yo no entiendo cómo esa gente está nombrada. La hija también está nombrada que la otra. Y sigue nombrada. El papá y la hija están nombradas. Antes de pasar a lo que él ha cobrado de publicidad. Que no se lo voy a enseñar todo porque no nos va del tiempo el día de hoy. Y nos vamos a volver locos. Miren la hija. Que se llama Delia. Aquí, en la misma nómina, tú escribes Delia. Mírala ahí. Delia Micaela Erasme Díaz. Vicecónsul. Déjame yo quitarme del medio para que ustedes vean. Y le voy a poner el nombre en color. Mírala ahí. Delia Micaela Erasme Díaz. Vicecónsul en España. Cobra 1.750 dólares. Delia Erasme que ha cobrado, ustedes vieron el cálculo, como 30 millones de pesos, nombrado en Haití, en la Cancillería, teniendo un programa en Santo Domingo. 5.000 pesos mensuales, dólares, 5.000 dólares mensuales de alquiler en Haití, señores, dique. 3.000 dólares mensuales para comer. Por eso está reventándose. Porque comiendo con grasa que está con los cuartos de uno. Y 2.000 dólares de sueldo. O sea, el sueldo es menos que lo que come y que lo que paga de alquiler. Ustedes están entendiendo, él come más de lo que gana. Y el alquiler ni se diga, él vive, él gana, eso es como que tú ganes 30.000 pesos y vive en una casa, o alquila una casa que cueste 150.000. República Dominicana. Y sigue estando nombrado ahora, en el gobierno del cambio. Que son las cosas que yo no entiendo. Pero vamos ahora a otro aspecto, para que ustedes vean, porque esa piraña, esa rémora, tenía los tentáculos metidos en todos los lados. Ustedes vieron el programa que les dije que se llama La Bola de Cutuca. Mira, me están llamando para que tú lo cojas también. Estamos en vivo. La Bola de Cutuca. Miren esto. Esto es un contrato de obra pública. Se lo vamos a poner en vivo. Esto es un contrato de obra pública del año. Esta es la orden de compra. Obra pública ordenó comprar, a través de este proceso, en el 2019, la módica suma de 8.354.400 pesos en publicidad a B y B Comunicaciones y Eventos. Mírenlo ahí. Para colocación de publicidad institucional de obra pública en los programas La Bola Cutuca. O sea, el programa de Delis Erasme, señores. Mírenlo ahí. 8.354.400 pesos en publicidad le pagó Gonzalo a este camaján. 8 millones de pesos en publicidad. Ahora, si seguimos viendo, aquí está el contrato, que es más largo, el contrato de lo mismo. Ahí ponen, miren ahí. Resulta que en atenciones fue recibido en la unidad operativa de compra y contratación el oficio número DC-0309-19, contentivo de la solicitud de orden de compra en favor de la entidad de comercio B y B Comunicaciones y Eventos RL por un monto total de 8.354.400 pesos por la colocación de publicidad del Ministerio de Obra Pública en el programa La Bola Cutuca por un periodo de 12 meses. Ya ustedes están claros, ¿verdad? Están claros ahí. Eso es el bocinaje. 8 millones de obras públicas a Deli Erasmus. Hay muchas cotizaciones que le hizo la Procuraduría. Hay que ver los estados de cuenta de la Procuraduría. Aquí él le cotizó a 70.000 el mes, 165.200 pesos en publicidad. Aquí le hizo otra cotización a la Procuraduría también. No, perdón, esto es a INAPA. Esto es, no, una orden de servicio. Aquí ya están pidiéndole que le venda publicidad en radio 30.000 pesos. Mírenlo ahí, 30.000. Publicidad en radio. Baby Comunicaciones. Dove Cuña, programa de radio, La Bola de Cutuca. Esta es otra cotización que le hizo la Procuraduría. Esta persona, son a nombre de quien tal, el titular que aparece de esa empresa se llama José Oscar Marinangeli Suazo, que no sé quién es. Pero es para el programa de Deli Erasme. Mírenlo aquí. Y si nosotros nos ponemos a buscar, miren por ejemplo aquí. Señores, que la Contraloría era una fábrica de bocinas, para que estén claros, la Contraloría. Miren, aquí tienen, es un estado de cuenta de abril del 2020. Miren, miren a quién le deben dinero, aquí. A Meche Comunicaciones. Eury Cabral. Ahí le estaban debiendo 177.000. Si seguimos, vemos otra bocina. MBE Comunicaciones. No me acuerdo de quién es, pero esa es de una bocina que le debían 118.000. Productora LMO. Eso es Luisín Mejía, eso. Luisín Mejía Oviedo, 100.000 le debían ahí. Medio MR, es la mujer de Martín Esposo. Y Medio Jumarol, que está mal escrito, es Jumarpo, es el de Martín Esposo. O sea, esposo y esposa, 236.000 a cada uno. Aquí tenemos, inteligencia legal. ¿De quién era esa empresa? No me acuerdo. Pero Baby Comunicaciones y Eventos, 100.000 del Erasme. O sea, es pagando con los cuartos del pueblo a todas esas lacras. Miren, aquí está el departamento aeroportuario, que también. Déjenme ver. Miren ahí, al detalle. Ese Abigail Soto, la bocina de Abigail. Mírenlo ahí, al detalle. Si seguimos bajando, vamos a buscar el de B y B. Que estamos en B y B ahora mismo. B y B Comunicaciones. B y B Comunicaciones. Esto en vivo, mi gente. Porque uno debe ser más cara de esta bocina en tiempos reales. Bueno, llegué hasta abajo. Bueno, miren, medio MR. Esta es la mujer de Martínez Pozo. Déjenme yo acercárselo un poco. Medio MR. Esta es la mujer de Martínez Pozo, que ahí tiene servicios de publicidad. 140.000. Porque esa gente no cobraba un dique de 20.000 pesos. Y vaina. Era cientos de miles. Porque así es que son. B y B Comunicaciones. Vamos a ver si lo encontramos. Estamos subiendo. Estamos en vivo. Mírenlo ahí. B y B Comunicaciones y eventos. Servicios publicitarios. 40.000. Ahí le dieron poco porque Gonzalo le dio 8 millones. Pero que son gente que también son atrapacheles. Cogen 10 millones y cogen 20 pesos porque lo quieren todo. Lo quieren todo. Y si seguimos, bueno. Ya ustedes saben. Entonces, miren ahí el contrato de obra pública. 8.354.000. 8.354.000 en publicidad a Deli Erasme. Mírenlo aquí. Yo quiero. Déjenme yo ponerme en pantalla. Yo voy a decir algo. Yo quiero decir algo. Y es que no entiendo realmente. No entiendo cuál es la necesidad de que los cuartos del pueblo se gaten de esa manera. Primero, nombrando gente que no van a hacer su trabajo. Segundo, con unos sueldos que no se corresponden con la función ni con la realidad ni con la necesidad. Con nada se corresponden. Más que con un dispendio y corrupción. Y pago de bocinas. Porque la bocina como esta, por ejemplo, y Abigail, que es un ejemplo similar. Similar. Son bocinas que se beneficiaron de dos maneras. No solamente cobrando por vender publicidad. También se han beneficiado cobrando, nombrado en el gobierno. Y le venden publicidad al gobierno, violando la ley. Si defienden al gobierno, son bocinas, son botellas. Esos son. Señores, eso tiene que tener algún tipo de consecuencia legal. Y lo peor es que a este, el PRM le sigue pagando. Él está nombrado. Entonces, uno dice a veces, bueno, que el PLD dejó mucho amarre con lo de carrera y vaina. Mentira, porque esta gente han cancelado a muchísimo. En la cancillería cancelen a esa gente también. Y a la bocina, los contratos de publicidad, se lo pueden cortar de raíz. Eso no tiene que ver con ningún tipo de acuerdos ni vainas raras. Eso se le quita. Y ya. Y no tienen que dejárselo. Entonces, esperamos que esa gente pague en consecuencia y que lo quiten de ahí. Porque, ¿cómo va a ser? Déjame yo ponerle la cara otra vez, señores, que son los que quilla uno. Miren a este tipo. ¿Cómo va a ser que este personaje, nombrado en Haití, como ministro consejero, que le enseñamos la nómina, mírenla aquí, ministro consejero de Haití, ah, no, esta es la hija, que también está nombrada. Tiene la hija nombrada como vicecónsul en Sevilla, España. Y la información que uno tiene es que no está allá, cobrando 1,750 dólares. Mírenla ahí. Y él, eso es ahora en el 21, que se lo voy a buscar en vivo. Delis Erasme, mírenlo ahí. Ministro consejero en la embajada de Haití, del Mirex, cobrando 2,000 dólares y 3,000 de viático. Él come más de lo que gana. Y aparte de eso, en el alojamiento, señores, ¿cuánto le pagan a Delis Erasme? 5,000 dólares. A ese personaje. Mírenlo ahí. Entonces yo me pregunto, ¿en qué país es que estamos viviendo? ¿Cómo el gobierno le habla de precariedad al pueblo, de austeridad, de que estamos en necesidad, de que no hay dinero? Pagándole este tipo de vainas. Y aparte de eso, que hicimos el cálculo y Delis Erasme, en la cancillería se ha ganado, no se ha ganado, ha cobrado alrededor de 30 millones de pesos en lo que pudimos investigar. Encima de eso, le vendió publicidad al Estado, dando nombrado, obra pública solamente, 8 millones para el programa de él en el 2019. Solamente obra pública. A la Procuraduría le vendía, a INAPA le vendía, a Contraloría le vendía, creo que a la Lotería también le vendía, a Aeroportuaria le vendía, muchísimas instituciones más, millones y millones de pesos, señores. Eso es como ser una lacra. ¿Por qué tú tienes que tener conciencia de que tú lo estás haciendo mal? O sea, tú eres un ministro consejero, va para el DIT a hacer bulto. Que IIT de aquí es lo mismo que hice, o sea, tú estás aquí en el país, cruza Haití, tú estás en Haití. Eso no es, es bulto, es bulto. Diez mil dólares ganando, sin hacer trabajo. No, no. Y siendo bocina, ¿cómo va a ser que en Haití tú tres mil dólares de viático? Tres mil dólares de viático, cinco mil de alquiler, y dos mil de sueldo. Entonces él come más de lo que gana y el alquiler es mayor a lo que gana y a lo que come. Eso es como que yo estoy ganando 20 mil pesos y estoy viviendo en un sitio que pago 100 mil mensual. Y estoy ganando 20 mil pesos y como 60 mil mensual. ¿Y por qué el gobierno tiene que ser tan incoherente y mantener ese tipo de vaina de abusos? Suelten esa vaina. Y sigue nombrado, perreme, cancelen ese tipo, cancelenle la hija. Esta vaina la gente no la va a aguantar, señores. No la va a aguantar. Porque mientras pase el tiempo, siguen cobrando, señores. Ya tienen, ustedes entraron el 16 de agosto, estamos en febrero, vamos para el 16 de febrero ya. septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Van para seis meses. Ese tipo sigue guisando con ustedes. La hija de Reinaldo, Párez Pérez, sigue guisando seis meses de gobierno. ¿Qué es lo que ustedes están esperando? Metan mano con eso. Señores, lo voy a dejar aquí el día de hoy. Somos Pueblo TV. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Activen las notificaciones, ayúdenos a crecer en esta comunidad. Si quieren colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través de Patreon, Somos Pueblo TV, o Paypal, Somos Pueblo Noticias, arroba gmail.com. Muchas gracias, y nos fuimos.